Infecciones alimentarias. El calor hace proliferar frecuentemente o menos en algunos alimentos, lo que puede provocar diarias, vómitos y fibra. No tome alimentos con huevo crudo o poco coquido. Controle también las fechas de caducidad de los productos envasados y enlatados. ¿Qué es eso? Tres. Una intoxicación de este tipo. Haga dieta absoluta el primer día. Tome una comente limonada alcalina, uno litro de agua hervida, tres limones exprimidos, una pizca de sal, una pizca de bicarbonato y tres cucharadas soperas de azúcar. El segundo día puede tomar ciertos alimentos en pequeñas cantidades. Arroz blanco, yogurte, platano, manzana, zanahoria, etc.